Pues sí, peleé en el evento de WT2 de Jordi Wild y bueno, ya me habían preseleccionado, pero se quedó así en el aire, no sabía nada yo tenía que seguir con mi trabajo pero bueno, una vez que me llegó este mensaje, lo primero que me vino es un miedo atroz y en mi cabeza solo salían mensajes de yo ya vivo de las artes marciales, estoy recorriendo el mundo dando clases estoy viviendo mi sueño vamos con The Dragon ya puedes venir Nacho de la Encina, yo te lo he dicho, lo he dicho en el directo, te lo he dicho a ti también yo creo que tú eres la clave de esto creo que eres el... estás en medio, vamos a decir, eres el tercero de cinco eres muy grande se prevé que eres fuerte y yo creo que ahí va a ser un poco el momento clave de si César va fuerte o no ¿cómo lo ves tú, tío? vamos a ello ya ¿cómo te ves? yo deseando que empiece ya mañana tú estarías ya ahí, ¿no? yo lo estoy viendo y quiero estar ahí ya o sea, yo no sé qué será mañana pero yo tengo mucho miedo desde que me contactaron tengo mucho miedo pero quiero superar ese miedo y quiero estar ahí haciéndolo todo lo que pueda o sea, creo que eres de los primeros que hoy me ha dicho que tiene miedo ¿tienes miedo? es que es verdad el que te diga que no esté nervioso o no tiene miedo no lo sé en mi caso yo lo que quiero es demostrar a mis alumnos y a mi gente que el miedo hay que superarlo y hay que dar ese paso entonces simplemente estoy aquí para demostrar eso para demostrármelo a mí y para mostrar a la gente que aunque entre de una hostia me vaya al suelo vamos a hacerlo ¿tú crees que el miedo te puede paralizar? no, en este caso el miedo me va a ayudar a salir a todo y que tenga que ser lo que tenga que ser sin miedo ¿tú te sientes insultado cuando César habla de estilos no de MMA como un poco fantasmadas que no sirven para nada? no, la verdad es que opino un poco igual que él sin faltar el respeto a ningún arte marcial yo me dedico profesionalmente a enseñar Tai Chi y creo que hay que respetar cualquier disciplina y sabiendo en qué contexto está desarrollada lo que yo enseño está en un contexto histórico diferente y no está para eso para eso hay que pelear y es lo que dice César al final luego que tenga su mensaje yo lo respeto y cada uno tiene su mensaje yo lo que quiero es vivir mi experiencia mañana y lo que el BID que tenga César con otras disciplinas con otros profesores que se lo gestionen ellos no es mi pedo tú vas a tu rollo ¿no? yo tengo mi camino y yo no tengo que estar demostrando nada a nadie el Tai Chi es mejor que yo a ti quizás te lo quieres demostrar ¿no? pero como que me quiero demostrar que puedo entrar ahí y ya está pues vamos a ello ¿no? ¿te impresiona tenerlo delante? no hombre tengo ganas tengo ganas de vivir la experiencia he visto tu entrevista y me ha gustado me transmites como que bueno que caes bien y que sabes de lo que hablas aunque yo no comparta a lo mejor tu estilo sé que estás entrenado y sé que tienes más habilidades de las que parecen vamos a disfrutar la mayor duda 115 kilos han decidido descansar contra este rival y ahora viene lo realmente difícil un heavyweight está cansado de esa no os fiéis de su físico no os fiéis hay pesos pesados con un físico similar que son durísimos por supuesto que sí tenemos a gente como Daniel Ternier sí por supuesto estos muchos heavyweights que no tienen la apariencia física vaya ya está vaya hay que acaban de intentar madre mía que bien Nacho ya os dije que esto era peligroso y vemos a Gonzalo que se debate ¡oh! 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 acaba de intentar ¡ah! 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 ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡ah! esto se termina esto no se está defendiendo por esto lo puede finalizar rápidamente y lo finaliza ¡oh! ¡oh! se ha rendido el chiste y de Nacho se ha rendido el chiste ¡ah! 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 voy a volver a pelear de alguna manera necesito sacarme esta espinita del corazón de que sé que podía haberlo hecho mejor pero pero no fue así y prometo que voy a volver ¡muah!